El ministro de Ingeniería y Minas, Fernando Santos Alvite, menciona que aunque el SIG ganó la consulta popular para dejar de explotar el Yasuní, la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir esta cuestión son los habitantes del lugar de la operación petrolera y ahí se impuso el NO. En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el bloque 43ITT, el NO ganó con el 57,99% de los sufragios, frente al 42,01% del SIG. El gobierno de Ecuador no acatará de momento los resultados globales del plesbícito, celebrado el pasado domingo 20 de agosto, para detener la explotación en la Amazonía. Un poquito más de contacto con la realidad del país, ¿verdad? Lindo vivir en una burbuja y pedir que este sea un modelo mundial de medio ambiente, pero hay que conjugar las realidades. Un cuidado ambiental, pues también tiene que desarrollarse el país. Así es que no se dieron cuenta, quizás con la buena intención de cuidar la naturaleza, el daño gravísimo que se puede hacer a la economía. Sin embargo, algunos expertos indican que estas acciones tendrán repercusiones negativas para el ambiente sin considerar otros costos que hay que también tener en cuenta. Por ejemplo, ¿las empresas petroleras pagan por el agua? No. ¿Cómo queda el agua luego de la actividad petrolera? Contaminada, tremendamente contaminada. Los impactos ambientales que ocasiona. Solo desde una perspectiva económica, el negocio de la extracción petrolera en el Yasuní no es bueno para el país, no es recomendable para el país. Del bloque 43 y TT salen a diario unos 58 mil barriles de crudo, que equivalen alrededor del 11% de la producción de crudo de todo el país.